Contrasta, sin duda, esta política y esta línea de trabajo, esta forma de entender la economía y las decisiones desde el Gobierno de España contrasta con las que desgraciadamente también conocemos hoy, que es que el Gobierno andaluz va a llevar adelante el recurso de inconstitucionalidad que quiere plantear el impuesto al régimen fiscal para las grandes fortunas que plantea el Gobierno de España. Contrasta en el sentido de que mientras un Gobierno, el de España, se preocupa de dirigir recursos a aquellas familias y a aquellas personas con menor nivel de ingreso y por tanto a los que fiscalmente también hay que ayudar más, contrasta con que tengamos un Gobierno de Andalucía que su medida económica estrella, que su medida fiscal más importante haya sido justamente proteger a esas grandes fortunas reduciéndole sus impuestos cuando realmente en este momento lo lógico sería que contribuyeran en gran medida y en una parte importante a, de alguna forma, la financiación completa del sistema y sobre todo los grandes servicios públicos que en este momento necesita el país.